Que llueva, que llueva, el cóndor está en la cueva Que llueva, que llueva, el cóndor está en la cueva Los pajaritos cantan, las nubes se levantan Que sí, que no, que caiga un chaparrón Que sí, que no, que caiga un chaparrón Siempre con la golpe, la narca como Jennifer López Y ella rebota ese culo tío, le mamo ese tortito pa' que no me bote Y siempre chingamos en el bote, pa' que esto tío yo tengo cuatro dragote Siempre la pongo en cuatro y me la chingo Y los kilos siempre vienen de Santo Domingo La baby es plaquita como un guingo Y en el nombre de yo yo se lo meto a los domingo Y desde que te dices a buscar las gatas son las 3 en 3 Si tú quieres preguntar si no me crees Ella no te lo crees, pa' que te las pilas son las peles Te con el mundo se te parre de ella con ella en el revés Te me enamoré el día en que la probé Que yo no trago tu bumbi de él Mami, porque servicio te lo cancelé Si no respondo, el problema va a tocar el fondo Que llueva, el cóndor está en la cueva Los pajaritos cantan Las nubes se levantan Que sí, que no Que caiga un chaparrón Una de mi vida te boté Y yo sé que no eres cualquiera Me pasa de la vida entera Me pasa de la vida entera Preguntando a dónde fue Pero tu amiga me tetea Siempre que ella me desea Se tira una foto conmigo Y me dice pa' que tú la veas Que llueva, que llueva Que llueva, que llueva El cóndor está en la cueva Que llueva, que llueva El cóndor está en la cueva Los pajaritos cantan Las nubes se levantan Que sí, que no Que caiga un chaparrón Que sí, que no Que caiga un chaparrón Miento si digo que no me hace falta Cuando me rozaba tu pie Miento si digo que no me hace falta Que llames al amanecer Pidiéndome que te agarre mi hondura En la cama y te haga mi mujer Aprovecho el ribi con mozo Para mandarte pa'l carajo El amor se murió otra vez La que se a mi bebe la invita pronti Ua, que tú no eres la bebe Quiero de otra vez la menta de baby Lutín, Lutín Y la baby se afuera en Medellín Ua, ua, con coquillo El padre patroco hay caserillo Ua, y cuba todillo En el rollo y en los milos Ua, bebecita Los que se murió no resucitan Que llueva, que llueva El cóndor está en la cueva Que llueva, que llueva El cóndor está en la cueva Los pajaritos cantan Las nubes se levantan Que sí, que no Que caiga un chaparrón Que sí, que no Que caiga un chaparrón Episodio